Es que con el tema del alcohol hay algo bien importante. Es haram, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir haram? Haram. Bueno, haram son los alimentos prohibidos por el islam. Y dentro del haram dice que el alcohol no es permitido. Eso hace que la cultura qatarí o la cultura árabe en general no consuma alcohol, entonces ellos no necesitan la venta del alcohol. Sin embargo, por ser capaz un país donde viven tantos extranjeros, el país entiende que, bueno, que cada quien tiene sus costumbres y por eso se permite el consumo y venta de alcohol en el país. Pero como no quieren que esto se salga de las manos, que no haya una piratería, sí lo controlan mucho. Entonces, dentro de Qatar está súper legalizado con ciertas marcas, con ciertas empresas que son las importadoras, las tienen súper checadas, cuidadas. Las zonas hoteleras, o sea, los hoteles más bien, tienen permisos que se tardan años en conseguir. O sea, sí lo tienen muy legislado, muy cuidado y le dan un seguimiento muy puntual. Entonces, para que no se les haga como desorden, tienen prohibido cualquier ingreso al país de alcohol. Entonces, por eso tienen, la verdad, unos súper lásers, máquinas. Mucho que aprender, ¿eh? Muchísima tecnología. Sí, los escáneres que decían. Los escáneres, tal cual. Que te ven, yo no sé cómo, desde que te bajas del avión, ¿saben que traes botellas o no? Y los escáneres, tal cual. Y los escáneres que decían. Van de baas torrenta, incómenales que nape outruban,